Un hombre armado se encerró con un guardia de seguridad privada que no tenía armamento en un sector del Walmart que está en el 335-01 de South Dixie Highway en Florida City. Un policía que estaba fuera de servicio intentó arrestarlo cuando el sospechoso se atrincheró. Evacuaron el supermercado, minutos después la policía entró al lugar donde estaba el hombre y finalmente sí lo pusieron bajo custodia y sin incidentes. No hubo disparos ni heridos afortunadamente. El sospechoso lo acusan ahora de varios delitos graves.